Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina, tenemos que decir que la Junta Directiva de Aducesar realizó asambleas informativas en los diferentes municipios del Departamento del Cesar, incluyendo a Valledupar, donde se llevó un amplio informe sobre los principales acontecimientos en el Magisterio Colombiano, como son la imperiosa necesidad de una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, para que haya más recursos para la educación pública, salud, agua potable y sanamiento básico. Asimismo, la consecución de un Estatuto Único que brinde una verdadera estabilidad laboral y un ascenso real para todo el Magisterio Colombiano. Asimismo, lo que tiene que ver con la prestación del Servicio de Salud del Magisterio, que dicho sea de paso, sigue en crisis, hoy urge que en los nuevos términos de referencia de la nueva contratación del Magisterio Colombiano en Salud, sean pliegos que garanticen un verdadero servicio para los educadores y obviamente para sus beneficiarios. En lo que respecta a un sector del Magisterio de Valledupar sobre la prima de antigüedad, tenemos que decir que estuvo el doctor Giovanni López Quintero explicando sobre los últimos acontecimientos, sobre ese derecho que le asiste a un sector del Magisterio de Valledupar y el quehacer hacia adelante sobre el mismo proceso. Decirle a los maestros que aún no han otorgado poderes a la firma López Quintero, que todavía pueden hacerlo y pueden dirigirse a las oficinas de la firma de abogado López Quintero. Por otro lado, decirles que este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es por ello que la Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Cesar, a Dúcesar, consciente de la importancia y la trascendencia de la mujer, su lucha por la igualdad de género y en busca de destacar el importante rol de la mujer en la historia y en la sociedad, invitan a las maestras de Valledupar al foro Las Mujeres Narran Sus Experiencias de Vida desde la Construcción Social, foro que se llevará a cabo en el Auditorio Saulo de la Cruz en el municipio de Valledupar el próximo martes a partir de las 8 de la mañana. De igual manera, en los demás municipios también se resaltarán la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Luchadora. Finalmente, invitamos al Magisterio del Cesar de Valledupar y de toda Colombia y a la clase obrera trabajadora a votar copiosamente este 13 de marzo por los sectores alternativos y por los candidatos al Senado por el Magisterio colombiano. La invitación desde Aducesar es a respaldar a los candidatos de los bloques alternativos y obviamente a los candidatos al Senado por el Magisterio del Cesar. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado. Más educación, menos desigualdad. Igual al profe Nelson Alarcón. Vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Reivindicamos la lucha de tantas mujeres en el mundo y en Colombia por mejores condiciones laborales, donde rebajarán de 14 horas a lo digno, lo que plantea en el trabajo decente, con seguridad social, con tener un entorno saludable, como lo dice el convenio de la URT-190, no al acoso laboral y sexual, que exigimos se ratifique en Colombia, como en la de otros países de América Latina. Pero igualmente estamos diciendo que se reivindique el papel de las mujeres frente a esta pandemia. Hoy, se dice desde la CEPAL, informes de la ONU, que las mujeres hemos retrocedido 10 años en el mundo laboral. ¿Qué quiere decir esto? Más desempleo, más pobreza, más angustias en las mujeres y sus familias. Y aparte de eso, la economía ha terminado toda esa recarga del cuidado de casa. Ah, pero me queda decir de la carestía. Hoy, en el contexto de la pandemia, estamos viviendo, más que nunca, el problema del costo de la vida se disparó. Se disparó en los alimentos, en la vivienda, en el transporte, en la gasolina, en los estudios, en la educación, para nuestros hijos, lo cual tiene un gran impacto en las mujeres que hoy viven desempleadas. Entonces, exigimos del gobierno mayores políticas públicas con presupuestos. Exigimos del gobierno... Este 13 de marzo, marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hola, Johnny González Polanco, presidente de la CUT. Desafortunadamente, seguimos nosotros manteniendo dificultades en este país debido al desempleo, en especial en el departamento necesario del municipio de Baila y Parra. Somos el municipio y el departamento que tiene más desempleo a nivel nacional. Esto trae como consecuencia que se ha incrementado la inseguridad y las pocas posibilidades para los jóvenes y todos los cesareces y vallinatos. Estamos diciendo al gobierno nacional que tomen cartas en el asunto. Lo mismo que el gobierno departamental y el gobierno municipal. Aparte de esto, seguimos persistiendo. Dificultades, tenemos dificultades con las diferentes organizaciones sindicales y las diferentes empresas. La dificultad de CLARES, que en este momento están despidiendo los trabajadores y que hay una incertidumbre en estos compañeros. A la vez, los compañeros deben más de 36 meses de su salario. Le pedimos al gobierno departamental que tenga la interés de mejorar esta situación para estos compañeros que viven en las habitaciones. No solamente ellos, sino también las personas, los usuarios de estos servicios que son los jóvenes y niños que tienen problemas de inclusión. Aquí, el gobierno departamental debe hacer un esfuerzo para salvar este patrimonio de todos los cesarenses. Persiste la situación con los compañeros de PRODECO, en donde se vuelve la situación de despidos también. Y tenemos nosotros una situación bastante compleja en el Código del Minero. Pero esto también nos trae como consecuencia hacer una invitación a todos los valladatos cesarenses a que vayamos a las urnas este próximo 13 de marzo para que podamos nosotros cambiar el rumbo de este país. No podemos seguir manteniendo estos políticos corruptos, pero que hay que desangrar a nuestra nación. En el caso de los magisterios, tenemos nosotros candidatos propios, como Nelson Alarcón, a la cual le pedimos que voten ustedes masivamente y compañeros de los diferentes sectores. Tenemos compañeros del sector, de los sectores políticos de nuestro magisterio para que también tengan ustedes en cuenta que es el momento de votar, porque es el momento de hacer un cambio. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Venciendo el flagelo de nuestra generación. Es importante fortalecer nuestra luz interior, porque habrá momentos en que ella será la única guía. Muchos jóvenes experimentan la opresión del mundo actual, ansiedad que los desestabiliza. Es todo ese patrón emocional del ser humano, ese que cuando se está en angustia se pierde el dominio del entorno. La voluntad se debilita y nuestro patrón central, la esencia divina, se altera. Es importante no dejar que los hilos se dispersen. Recuperar, recuperar el control y el equilibrio emocional. Confrontar la realidad de lo que somos y de lo que no queremos. Aceptar esas fuerzas, que esas fuerzas dependen tanto de la razón como del corazón. Entender que la ansiedad son patrones internos, esos patrones internos negativos que podemos superar cuando analizamos en mucha proporción. Y que no hay necesidad de sentir miedo y trabajar esas pequeñas tareas con amor. El manantial no es el gran chorro, sino la pequeña gota de cada día. Padre y madre, sean guías, sean pauta para sus hijos. Sabiduría, fuerza de amor, apoyo, responsabilidad, lucha. Deja las preferencias, conduce con madurez. Construye bases fuertes, reales, sin máscaras ni vacíos. Trabaja el amor interior. Alimenta, alimenta con la buena palabra, con la buena aptitud. Ayuda a construir fuerzas interior plenas para que reboses y alimentes a otras personas para que no entren en fuentes de desesperos. Es importante caminar, perseverar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.